Lo habíamos anunciado, ya tenemos todo listo, empecemos. Eso es, vamos a comenzar con la masa de nuestros paquetes, que es súper fácil. Todo lo vamos a mezclar, no tiene que haber un orden ni nada, todo lo ponemos dentro del... Aquí tengo un bol con una taza y un cuarto de harina. Harina común, harina 3-0. ¿Y ahorita qué le pones? Polvo de hornear. Polvo de hornear. Solamente dos cucharas de té, azúcar y palpade, porque es la que mejor se diluye. Por favor, no le vayan a poner el té. ¿Qué? La cucharita de té es para hacer referencia al tamaño pequeñito. La cucharilla. Exactamente. Aquí tengo ralladura de naranja, que es lo que va a perfumar nuestra masa. La enojada de naranja y se raya y listo. Claro, y listo. Usted si no entiende lo que harán y le indica, síganos a nosotros. Claro, es que nosotros se lo hacemos en fácil. Aquí tenemos esencia de vainilla. Esencia de vainilla. Y vamos a ponerle dos cucharadas del mejor aceite, que es el aceite. Fino. Por favor, señor, nos puede mostrar. Es claro. Fino. Que es el que le va a dar un poquito de sabor graso a nuestros panqueques. Ay, me encantaba. Alegámosla. Me encantaba ese eslogan de antes de fino, ¿eh? Ajá, ese fino de... Amigo de corazón. Bueno, ahora vamos a agregar la leche. Tenemos una taza de leche entera. Leche común. Y ahora vamos a romper el huevo. Rompamos con todo. Rompe, rompe. Voy a tratar de dominar la técnica de Sebastián, pero por ahora vamos a hacerlo con dos manos. La tuya, la tuya. La mía la va a dar un panqueque. Y está mirando de reojo, ¿eh? Mira de reojo así, Sebastián dijo. Ya. Ahora vamos a batirlo todo. Y integramos una masa súper fácil, la de los panqueques, como ya les expliqué antes. Ya. En mi página, la diferencia entre los crepes y los panqueques. Los panqueques llevan polvo de hornear. Lo vi, oye, vi el video. Interesante. Pero un video. ¿No era un video? No. Deberías hacer un video. No, es la comparación de las texturas de los crepes. Tenés que ver mi página. Pero, ¿sabes qué? ¿Qué mente pasa que esto es lo peor? Pero mi punto era, mi punto era, mi punto era que lo vi. Y tenía una, hay una cuestión, un punto que hay. El waffle. Después lo vas a diferenciar el waffle. Ahora vamos a poner la mantequilla. Escuchame al final con la mentira de Chichi. Oye, te juro que lo vi. No supe cuál era la diferencia. Los waffles llevan, no son waffles, perdón. Son panqueques. Bienvenida a mi mundo, mete la pata. Los que llevan harina, leche, huevo, azúcar impalpable, polvo de hornear, esencia de vainilla y ralladura de naranja. Estas dos últimas las puedes reemplazar con el sabor que más te gusta. Me gusta, me gusta. Ahora. Esta masa la vamos a llevar a refrigerar o la puedes utilizar ahorita, pero a lo mejor si la tenés asentada un par de horas. Ya, perfecto. Tengo una que ya está lista para poner en el horno. Hey, hey. Perdón, Arani. ¿No para grillarla? Oye, oye. Te vi haciendo movimientos así transversales. ¡Oh, oh! Un parqueque atacó mi tenedor. Tengo que matarlo. ¡Qué bárbaro! Estalió buena, estalió buena. ¿Puedo probar? ¡Claro! Yo sí pregunto, vas a disculparla. Bueno, mientras ustedes están probando, yo voy a grillar nuestras piñas. Como son los paquetes frutales, gracias. ¡Oye, oye! Como son los paquetes frutales, vamos a colocar la piña en la chapa. Pero primero vamos a caramelizar nuestra piña. Ya. ¿Sí? Ah, mirá vos. Porque queremos que tenga como ese burrito, como los creme brulee. Azúcar morena, pero puede ser blanca también. Puede ser blanca, pero la morena le da un mejor acabado. Le da un sabor más rico. ¿No? Ahora vamos a cubrir. Acuérdense que este tipo de paquetes es un tipo rústico. O sea, que no tiene que ser perfecto. Aquí lo rodeamos alrededor. ¡Oh! Mira cómo cae. Mira cómo cae, mira cómo se cocina. Pues yo pensé que hubieran separado. Había sido juntos. No, por eso que tienen las frutas. Fíjate, el que acabas de probar. Azúcar en la chapa. Exacto, en la chapa. Una piña. Una piña, eso. Gracias. Vamos a ir poniendo varios porque queremos hacer varias piñas. Ya. Ah, qué bueno. Ahí. Ahora. Y otra piñita y lo mismo. La otra piñita y... Por último. Mi alergia. Mi alergia otra vez, perdón. ¿Tenés alergia? ¿Tenés alergia otra vez? Calma la por otra manera. Hashtag, miren cómo cae, miren cómo se cocina. Miren cómo se cocina. Pero también ponemos al medio. Miren cómo la amiga invita. Alrededor. Y miren cómo cae. Miren la densidad de esta masa. Corre, pero igual es pesada, ¿no? Como para poder hacer unos buenos panqueques. Ahí va. No creo que sea pesada. Mira cómo cae. Es pesada por la cantidad de harina que tenemos. Me es... Póndele más. Ok, ahora miren cómo produjo. Sí, porfa. Hacemos los honores. Aquí va, aquí va. Debería cortar así como por la mitad para ver su interior. Miren. Develá el interior de ese panqueque rústico. Oh, pero mira que le está en el lado. Oh, no. Oh, mamá. Oh, mira. Mira ese chocolate, como ustedes ya han aprendido a hacer el ganache. Percamos del... Exactamente. Mira cómo se ve caramelizada esta piña. Qué rica, ¿verdad? Por el azúcar morena que le pusimos, ¿no? Cierto. Esa es la verdad. Eso le quita un poquito quizás el ácido de la piña. No, en realidad le da un poco de crocantez, le da un poco de textura. Crocantez. Exacto. Vamos a poner primero el helado. Ya, heladito. El helado. Oh, mira. Oh, my God. Mira, esto vamos a tener diferencias de texturas, diferencias de temperaturas. A mí me gusta mucho el helado de frutilla, pero me imagino que vos gustas el helado de chocolate, ¿no? Amiga, no. Yo disfruto todo. ¿Chocolate? Ok, entonces preferimos chocolate. Sí. Ay, me encanta. ¿Sabes qué me gustó? Vamos a ser generosos. No pude describirme lo que sentía cuando iba probando esa combinación. O sea, sentís el calorcito que se va fusionando con el helado, si eso medio cremoso, con lo crocante de la piña. ¿Perdón? Hermanos cremosos. A ver, a ver, a ver, según los chicos. Él es creme y yo soy oso. Juntos somos... ¡Cremoso! Listo, chicos. Ahora vamos a poner el chocolate. Vamos a quitar por la calle. ¡Cremecito! Oh, mira eso. Mira eso. Mira eso. ¡Wow! Miren cómo cae, miren cómo cae. ¡Hashtag! Mira cómo cae, hashtag. Mira cómo comemos. Aquí un poquito más de chocolate porque somos generosos, generosos. ¡Me he escrito, chicos!